Bueno amigos de Mundo Maldini, hoy tenemos un día con bastante viento aquí en Doha Hoy tenemos esos partidazos, voy a comentar en copia el Portugal-Marruecos y también luego veré el Francia-Inglaterra, a ver si me da tiempo ir al estadio hoy en el Francia-Inglaterra y luego tendréis vídeo de los dos por supuesto pero quiero analizar esta mañana el uno por uno de los dos partidos de cuartos de ayer En este vídeo vais a tener el uno por uno del Croacia-Brasil, de todos los jugadores que estuvieron en este partido no está mal este coche por cierto, aquí hay un nivelito bastante serio y luego después haré otro vídeo con el uno por uno del partido entre Argentina y Países Bajos así que a ver qué opino y a ver qué opináis vosotros este es el uno por uno del partido entre Croacia y Brasil, venga vamos allá Bueno amigos de Mundo Maldini, pues vamos a analizar como os decía el uno por uno luego tendréis otro vídeo también del partido de ayer de Argentina con Países Bajos y mañana, bueno por supuesto esta noche tendréis los partidos en cuanto acaben los partidos nada más terminar del Portugal-Marruecos, el análisis post partido en caliente como digo yo y luego tendréis análisis del partido de Francia-Inglaterra y también mañana por supuesto el uno por uno de los dos partidos que son los análisis en frío, que da tiempo a decir muchas más cosas vamos a analizar lo que fue y ya tendréis después también esta mañana el partido del uno por uno, lo vais a tener también del Países Bajos Holanda bueno vamos a analizar el uno por uno del Croacia-Brasil, Brasil está fuera del mundial es una decepción tremenda por supuesto para los brasileños yo creo que no mereció perder, lo dije ayer vamos con las notas de los dos equipos y también me da un poco pie hablar de muchas más cosas del partido vamos con Croacia que fue el equipo local empezamos con Livakovic, el portero del torneo hasta ahora espectacular lo de Livakovic, fue impresionante grandes paradas en el partido, por eso creo que mereció ganar Brasil porque realmente sí que generó mucho peligro sobre todo en la segunda parte hizo varias paradas fantásticas siempre con muchos reflejos y luego estuvo fenomenal en la tanda de penaltis yo sigo, es una cosa que llevo tiempo diciendo que me parece increíble que sigue en el Dinamo Zagreb yo creo que se va a acabar ya el estar en el Dinamo Zagreb vamos a ponerle para mí un 9, un sobresaliente a Livakovic Juranovic, el lateral derecho del Celtic y de la selección croata que se había enfrentado a Vinicius dos veces esta temporada en Liga de Campeones, tanto en Glasgow como en el Bernabéu y estuvo muy bien, le volvió a secar la verdad que prácticamente no ha aparecido a Vinicius, lo hablamos de él y un partidazo defensivo de Juranovic que además alguna vez pudo desdoblarse en ataque le voy a poner un 8,5 para mí, para Juranovic un 8,5 para Juranovic vamos con Lovren, el central que había calentado un poquito el partido con algunas declaraciones estuvo bien, bastante sobrio por arriba prácticamente se cae todo lo que le cayeron yo voy a poner un 7,5 a Lovren para mí, un notable sin duda para Lovren Guardiol, el hombre enmascarado el hombre que está siendo uno de los grandes personajes de la Copa del Mundo uno de los jóvenes talentos defensivos del fútbol mundial veremos el dineral que va a sacar el Lexis por él gran partido de Guardiol gran partido de Guardiol de este central zurdo al que increíblemente colocaban en algún momento de lateral izquierdo yo recuerdo aquel partido de la Eurocopa España-Croacia creo que fue en Copenhague aquel partido de octavos de final donde fue lateral izquierdo bueno, gran partido de Guardiol no le voy a poner al nivel de Livakovic pero para mí un 8,5 8,5 para Guardiol que estuvo espectacular Sosa, el lateral izquierdo el jugador del Stuttgart que también le queda poquito en el Stuttgart yo creo que es un huele a Premier League la verdad Sosa estuvo bueno, relativamente bien aunque verá que cuando entró Anthony en la segunda parte le desbordó con más facilidad yo creo que Sosa hay que bajarle un poco la nota le voy a colocar un 6,5 a Sosa un 6,5 a Sosa que en cualquier caso será titular contra Argentina con total seguridad vamos con Brozovic buen partido de Brozovic yo creo que físicamente en este partido sí que aguanto bastante bien Brozovic en el partido de Japón se le veía muy cansado en la segunda parte y en la prórroga aquí estuvo bien apuntalando bien la posición llegó poco al ataque pero hizo un partido bastante interesante Brozovic el que voy a colocar un 7 para mí un 7 para Brozovic Modric Luka Modric a ver hizo un partido impresionante Luka Modric dirigiendo al equipo es verdad que Brasil presionaba poco y él muy inteligente él tiene una lectura del juego Luka Modric de lo que necesita la lectura de los partidos es siempre excelente y él bajó unos metros más atrás para tener como hace Kroos en el Madrid muchas veces para tener mucho campo de acción para recibir siempre libre y cómodo y ahí jugó bastante cómodo pero aún así creo que por la jerarquía que mostró en el equipo y por todo lo que significó luego marcó el penalti en la tanda creo que Modric merece otro sobresaliente para mí un 9 para Luka Modric que podía haber sido su último partido en Copa del Mundo y ahora ya tiene pues dos más porque en caso de perder contra Argentina yo creo que jugará el tercer y cuarto puesto para despedirse de la Copa del Mundo Luka Modric como merece además vamos con Kovacic yo creo que de los tres centrocampistas fue el más flojo no vimos casi ninguna conducción de las suyas estuvo muy lejos del nivel que mostró contra Canadá por ejemplo pero pero bueno yo creo que mínimo un 6 y medio para Kovacic que va a necesitar mucho más de él con la semifinal contra Argentina un 6 y medio para mí para Kovacic Pasalic que fue la sorpresa en la alineación que jugó por detrás de los puntas pero bastante metido en el medio campo le voy a colocar un 6 al jugador del Elche a Pasalic es verdad que llegó muy poco al ataque pero no estuvo mal luego le cambiaron por supuesto Perisic bueno algunas peleas hay en el costado izquierdo alguna jugada pero la verdad que bastante poquito sinceramente de Perisic en el partido en ataque muy poco defensivamente ayudó mucho no me da más que para un 6 para mí para Perisic para mí un 6 para Perisic que estaba muy acostumbrado a jugar de carrilero en el estaba acostumbrado en el Inter en el Tottenham también y ahora aquí he jugado como extremo en defensa de 4 pero la verdad que a bastante buen nivel un 6 para Perisic Cramaric yo creo que fue de lo más flojo del equipo sinceramente prácticamente en ataque no le vimos con lo cual yo pondría un 5 para Perisic perdón para Cramaric delantero que me gusta mucho y delantero que es titular indiscutible pero en este partido la verdad que no estuvo bien y luego ya vamos con Petkovic que salió en la segunda parte estuvo muy fallón con la pelota prácticamente todas las pelotas que le cayeron las falló estuvo muy mal en los controles pero es verdad que marca el gol del empate es un disparo que al final toca en Marquinhos pero solo eso le tiene que subir la nota hay que ponerle un 6 a Petkovic para mí un 6 para Petkovic que veremos si es titular no lo creo en la semifinal contra Argentina y vamos con Vlasic que jugó también pocos minutos pero bueno suficiente como para para medirle para mí en el medio campo con el trabajo de Vlasic más para trabajar que para crear un 6 para Vlasic y luego entraron Mayer Budimir y Orsic pero prácticamente ya sin sin prácticamente minutos para demostrar nada así que esos 3 no los voy a calificar pero sí a Dalic buen planteamiento de Dalic hizo lo que había que hacer que saliera a defender porque contra Brasil no te queda otra Brasil le costó mucho imponer el ritmo el ritmo largo el ritmo alto que necesitaba para el partido y yo creo que un 8 para Dalic me gustó Dalic para mí un 8 para Zlatko Dalic si escucháis un ruido porque ya sabéis que esta ciudad de Lusail es una ciudad que están construyendo prácticamente nueva tenemos una obra bastante cerca pero bueno es que es increíble lo que han hecho aquí amigos de Mundo Maldini es una cosa de locos pero bueno vamos con Brasil que veremos si empieza en reconstrucción ya sabéis que Tite del que voy a hablar ahora ya no es más seleccionador de Brasil dos mundiales en los dos ha caído en cuartos de final en los dos partidos tremendos contra Bélgica pudo ganar en 2018 y en este partido debió ganar sinceramente pero bueno vamos con Alisson en el gol puede hacer poco porque la pelota toca en Marquinhos y prácticamente no tuvo que intervenir mucho más así que hay que poner una nota de un 6 un 6 para Alisson es verdad que en los penaltis no dio demasiada sensación buena sinceramente para mí un 6 para Alisson Militao no me convenció el partido de Militao en el lateral derecho esta vez él es mejor central aunque él empezó de lateral derecho pocas apariciones en ataque y eso que Brasil necesitaba llegar mucho más por los costados yo le voy a dar un 5 y medio a Militao no más de un 5 y medio para Militao amigos de Mundo Maldini vamos con Marquinhos bueno a ver que peguen la pelota en el gol de Croacia en mala suerte él intenta defender luego falla el último penalti pero es que no se le puede aprobar a Marquinhos porque no estuvo muy exigido en defensa y un par de veces que llegó Croacia lo hizo con peligro para mí un 4 y medio para Marquinhos no más de un 4 y medio yo creo que suspende este partido Marquinhos vamos con Thiago Silva Thiago Silva fue el mejor de los centrales sin hacer un partido magnífico ni mucho menos pero estuvo estuvo bien algunas veces algunas pelotas en el medio campo como siempre solemos decir y bueno yo voy a colocar a Thiago Silva por cierto que mañana a ver si me da tiempo aparte de los 1x1 de los dos equipos de los dos partidos a ver si me da tiempo a mantener en el laboratorio algún partido quizá el Francia-Inglaterra quizá lo de Modric bueno ya veremos ya veremos que no da la vida para todo amigos de Mundo Maldini aunque mañana no tenemos partido decía para mí un 5 y medio para Thiago Silva un 5 y medio para Thiago Silva vamos con Danilo Danilo que jugó de lateral izquierdo que no es su mejor posición aunque en la Juventus la hemos visto ahí pero hizo esa función de ayudar de meterse prácticamente en el segundo medio centro eso le restó todo el vuelo posible de ataque y luego en la creación estuvo muy mal con lo cual yo creo que Danilo tiene que suspender en este partido para mí un 4 y medio suspende Danilo pero también un poco por ese detalle táctico de Tite que le benefició tan poco a Danilo Casemiro pues yo creo que el partido más flojo de Casemiro del Mundial ayer sinceramente para mí el partido más flojo del Mundial de Casemiro en ataque poco defensivamente no estuvo demasiado exigido pero no impuso esa ley que él suele imponer en el medio campo no le voy a suspender pero un 5 pelado para Casemiro y no mucho más sinceramente Rafinha a ver Brasil llevo el mando pero le costó mucho cambiar el ritmo la segunda parte mejoró y ya digo que debió ganar en mi opinión Rafinha estuvo mal estuvo bastante mal no desbordó prácticamente nunca una jugada en la segunda parte recuerdo nada más empezar la segunda parte que es una ocasión clara de Brasil pero tampoco mucho más así que tiene que suspender para mí un 4 para Rafinha en este partido que lógicamente Tite lo vio y la acabó cambiando vamos con Neymar aquí bueno cómo apuntar a un jugador que no hace un partido brillante que muchas veces ralentiza el juego en el mediocampo aunque por supuesto Brasil con Neymar es mucho mejor que sin Neymar pero ralentiza el juego con mucho regate con mucha conducción pero que mete un golazo espectacular que estuvo a punto de meter al equipo en semifinales un gol un gol de crack un gol de genio de lo que es Neymar uno de los grandes genios del fútbol mundial ahora mismo pero claro si mezclamos las dos cosas que su partido no fue bueno con que marcó un golazo que al final no valió evidentemente no tiró el penalti creo que fue un error sinceramente no tiró el primer penalti el jugador más seguro porque eso tranquiliza a los demás le voy a colocar un 6 y medio a Neymar no me llega el notable porque yo creo que no hizo un buen partido pero sí marcó ese golazo para mí un 6 y medio para Neymar que luego le dimos llorando lógicamente gran decepción no pudo jugar las semifinales del mundial de Brasil por aquel golpe de Zúñiga en la espalda el colombiano pierde contra Bélgica y ahora pierde contra no pasa de cuartos de final Neymar la verdad vamos con Vinicius muy flojo partido de Vinicius sin desbordar ni una sola vez el peor partido que ha hecho en esta Copa del Mundo se marcha Vinicius habiendo dejado algunos buenos destellos algún buen partido pero no ha sido el mejor Vinicius en esta Copa del Mundo en mi opinión en este partido para mí un 4 y medio de hecho le cambió con bastante lógica Tite 4 y medio para Vinicius no le salía nada en este partido y Richard Lisson me gustó para mí fue de lo mejor de Brasil sinceramente Richard Lisson es verdad que en cuanto a capacidad goleadora no la tuvo pero esas recepciones de espalda prolongar las jugadas me gustó mucho Richard Lisson le voy a colocar un 6 y medio a Richard Lisson un 6 y medio para Richard Lisson y luego tenemos los suplentes Anthony que entró por Rafinha que estuvo bien estuvo bien desbordó varias veces a Sosa la verdad que pudo con él se fue varias veces y yo creo que estuvo mejor que Rafinha al final se ha decidido por Rafinha en esta Copa del Mundo Tite como se veía venir pero el rato que estuvo Anthony estuvo bastante bien para mí un 6 y medio para Anthony al que vi mucho más mucho más eléctrico que a Rafinha Rodrigo falla el penalti el primer penalti y en el partido empezó jugando bastante cerca del costado izquierdo y ahí participó poco para mí un 4 para Rodrigo no se le puede poner mucho más que un 4 para Rodrigo y luego Pedro Pedro que entró también para jugar delantero centro en un cambio que no entendí por Lee Charlisson no entendí el cambio por Lee Charlisson pero yo lo que se le puede aprobar un aprobado raspado porque entró cuando Brasil empezó a crear más peligro un 5 para Pedro que además marca su penalti en la tanda y luego entraron Alexandro y Fred pero muy pocos minutos como para calificarles y terminamos con Tite amigos de Mundo Maldini último partido de esta etapa de Tite como seleccionador brasileño su planteamiento no me convenció de Danilo por dentro cerca de Casemiro creo que tardó mucho en cambiar a Rafinha aunque bueno le cambian la segunda parte pero tardó mucho no funcionó yo lo de la posición de Neymar no termino de colocarle en una posición buena a Neymar y es verdad que Tite me parece un técnico fabuloso con su estilo impregnó a esta selección una selección que se blindó muy bien atrás que no quiera meter un ritmo muy alto pero al final acabó costando caro yo creo que si Brasil sale desde el principio a la nuez a ganar de verdad a mostrar la diferencia con Croacia estaría ahora en semifinales es la sensación que tengo luego tendréis el vídeo de las notas del partido entre entre Países Bajos y Argentina que va a dar mucho de sí va a dar mucho de sí os espero un abrazo chao chao chao